¡Buenas a todos! Necesito estar acá. Me hace falta un poco de barrio, quiero que las calles más populares de mi ciudad abracen un carnaval bien celeste. Estas tribunas siguen llorando cuando te piensan, cuando te extrañan, porque si acá no viene el pueblo, el silencio nos va a seguir gobernando. Y Alberti, desde que es Alberti, necesita de los gritos de sus hombres y mujeres. Y Belgrano encontró consuelo y salvación cuando la primera barra le cantó desde aquellos escalones. Quiero Alberti lleno de piata, déjame que lo vuelva a ver. Que grite con esta ventana abierta mis incoherencias y un viejo con un bigote grueso me sonría con un pucho negro y un niño corte el picadito de allá abajo sin entender lo que digo y que la negra de siempre vuelva a tentarme con otra noche tramposa. Hace falta el barrio metido acá dentro. No reacciono si no veo una comparsa cantando como aquella vez. Que hasta ahora los choris inunden el cielo del barrio. Que el cuidadoto me pide un saludo. Que esos que se hacen dueños de los trapos estén ahí besándolos. Y no se lo pido al gobierno. Se lo estoy pidiendo a mi alma. Si el pueblo puede venir a Alberti, se irán los dolores. La calle Orgaz con gente cagándose de risa. Con ventillos de peruanos ofreciendo sus tradiciones. Un bar de marrones armando la fiesta. Piteado en los cordones. Vino en la plaza de la 9 de julio. Y mucho Belgrano para todo el mundo. Es que Belgrano, Belgrano nos va a curar. Porque la gente en esta cancha vive. Déjame volver. Por los hinchas de Belgrano que se murieron y no pudieron cantar. Che Belgrano querido. Por los que pagaron la cuota. Hasta que Dios le mandó un mensaje. Por las fotos de tantas previas que tendrán algunos rostros menos. En Alberti nace la mitad. Acá hay aguante, acá hay amor. Los chicos corren libres. En este barrio a las mujeres se las respeta y se las quiere. Acá sobrevive la lucha de los cerveceros. Acá venían el ruludo y el potro. Y si vuelve el viejo Montaldo el gigante, esa enfermedad de mierda le va a desaparecer. Por eso, por eso no te pido, Guille, que los hagas ganar. Te pido que dejen todo por esta camiseta. No quiero goleadas ni fútbol de otro nivel. Te pido que dejen la vida. Que vayan al frente. Que leaban por los negros y los negras. Que a lo largo de la historia entregaron su alma por estos colores. Por el tachero que hasta ahora se paró acá a dos cuadras. Solo para estar cerca de Belgrano. Corran. Metan, sangren, sientan, vivan, luchen. ¿O acaso no quieren quedar para siempre en la historia de este club? Aunque la AFA no quiera. Aunque el negocio nos mire como los olvidados por el sistema. El alberde y la lucha siempre fue nuestro idioma. Desde 1905. Y cuando sientan que no queda nada. Piensen en esta hinchada. En Arturo Orgaz. Y el alma volverá a darles otra oportunidad. Porque ser de Belgrano es la mejor razón para estar vivos. Juega el celeste. Que sea lo que Dios quiera. Y Dios quiera que gane la B.